Muy buenos días a todos, compañeros de las ideologías, soy Niar Blue y bienvenidos al capítulo número 15 para Pokémon Escudo, señoros y señores. Ay, no puedo creérmelo. Joder, tío, después de 15 capítulos, tío. Por fin, después de 15 capítulos. Por fin, tío, por fin nos vamos a enfrentar al puñetero líder del gimnasio. Es increíble, tío, lo siento, pero de verdad no sé por qué. ¿Por qué tardo tanto, tío? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. En fin, venga, vamos. Vamos a ello, no quiero perder ni un solo segundo más. Vamos a reventarle la cara al líder del gimnasio. Vamos. Estábamos aquí. ¿Qué pasa, tío? Ahora, que no me iba el mando porque no estaba conectado. Y ahora sí que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí que sí. Pues puedo mover en el campo de los gulú. Y queda, recuerdo, esta batalla que estaba en el lateral aquí. Así que venga, vamos a darle caña. ¿O qué? Eso es. Empezamos fuerte. A tu equipo no le apetece lanzar movimientos con todas sus fuerzas y quedarse más a gusto que un arbusto. Sí. Es justo eso lo que estaba yo queriendo decirte. Sí. El entrenador del gimnasio, Juan, te desafía. ¿Qué pasa, Juan? Adelante, Budiu. Budiu, Budiu. Budiu, Budiu. Jumper. Ni siquiera voy a tener que sacar al pajarito. Vamos con un mordisco y que le den por el saquete. Eh, desarrollo es más rápido que yo. Y se sube la defensa. Ah, el ataque y el ataque especial. Uh, cuidado. Se sube las dos, eh. Uh, cuidado. Bah. Esto implica que con el siguiente mordisco deberías estar en la mierda. Absorber. Vale, no, ya no. Ya no, porque me va a... Se va a absorber vida. Y se va a quedar en... Bueno, se va a quedar en rojito. Más o menos en cinco PS. Pum, 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 pum. Eso es. Y el siguiente ya sí que sí. ¿A que sí? Absorber no pasa nada. No importa. It's not important. De hecho, recuerdo que tenemos equipada una valla aranja. O cereza. No, cereza no, porque es para lisis. Sí, sí. Valla aranja. Valla aranja. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Budiu a la mierda. Ya está. Se acabó lo que se daba. Y eso hace que nuestro Ciebul suba casi a nivel 20. Casi a nivel 20. Vale, Odish. Odish. Vamos a ver, Odish. ¿Quién es el siguiente que... Por ejemplo, Dottler. Por ejemplo. Por ejemplo. Aunque Odish no gana el tipo veneno todavía. Es planta puro. Sí. Es planta puro. No va a hacernos absolutamente nada. Y nuestra confusión le va a reventar vivo. ¿Verdad? ¿Verdad, Dottler? ¿Verdad, Dottler? Aunque podría haberle hecho estoicismo. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Confusión. Ah, pues sí. Sí es tipo veneno, sí. Y le he hecho un criticazo. Crítico que me hace absorber y me va a hacer cero. Me va a quitar cero. ¿Veis? Se va a recuperar un PS. Un PS. Y ahora mismo con estoicismo ya me lo cargo del todo. Aunque pensándolo bien ahora es tipo veneno. Bueno, da igual. El Odish se ha ido. Haz tu verga. O sea, ¿qué es tipo veneno Odish, eh? Pensaba que era solo planta. Las cosas que va recordando uno cuando va jugando a nuevos juegos. Ciebola nivel 20. Y guay. Ya está. Listo. Vamos para adelante a ver qué más nos depara. Espero que no sea mucho. Otra vez dos jumper. Ahora hay dos jumper. Ahora hay dos jumper para tocarme los huevos. Y hay un... Vale. Vale. Sin más. Sin más. Sin más. Sin más. Vale. Vale. Uh, qué complicación tenía, macho. Qué barbaridad. Lo he pasado. He sudado, eh. He sudado para hacer esto. Bueno, ni arra. No te las tires, ni arra. Que casi todos los puzzles tardan tres horas. Eh, tranquilo. No te las tires aquí de... De puto amo. Aquí vienen los wolves y se van a su rancho cada uno. Rancho, vámonos. Y aquí hay una chica que también quiere probar de las mieles de la justicia. A ver, tía. ¿Qué? ¿Me ves o qué? ¡Ay! El líder de la gimnasia está a tiro de piedra. Pero eso no significa que vayas a enfrentarte a él. No. ¿Qué va? ¿Qué va? Raquel te desafía. Entrenadora gimnasio. Bonesuit. Vale. Nuevo Pokémon. Del cual... No controlo nada. Pero bueno. Tampoco tiene por qué ser nada exuberante. ¿Vale? Vamos a ver qué tal mordisco. Vale. Acabo de hacer retroceder. Es más lento, si cabe, que yo. Así que estupendo. Bonesuit. Oh, otra vez retrocede. Buah. Me has durado lo que yo te digo. Un Teleberry. No, lo siguiente. ¡Pam! Otro más. Y ese Bonesuit que está en nivel 17 se muere. Vale. Ese ruido es de que no es súper eficaz o de que no es eficaz. Odish. Odish. Tipo veneno. Pues vamos a seguir con Dottler. Es que, bueno, Chutel. No, es que Chutel es tipo agua, tío. Aquí no pinta mucho Chutel. Me parece que se va a quedar un poquito aquí inútil. Pero bueno. Dottler adelante. ¿Viene quién? Sí, Odish. Claro. Odish. 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 Confusión. Confusión para ti, para tu entrenadora y para toda tu familia. No le meto un crítico, pero aún así le dejo la mitad de la vida. Ácido. Eso va a doler un pelín, ¿no? Bueno, sí. Vale, es... El sonido es de que no es... De que es neutro, vaya. El mordisco en este caso, para el otro Pokémon tipo planta, era neutro. O sea, que no era tipo hada. Vale. Y ahora, pues... Jumper sube a nivel 20. Uh, cuidado, que igual se viene... Jumper quiere prender Chispa. Muy bien. Sí, sí. Sí. Chispa tipo ataque físico, tipo eléctrico. Pues por la verdad. ¿Qué te voy a decir? Placaje, por ejemplo. Que mordisco, ya tenemos mordisco. Y total no se estaba a favor. Así que venga, fuera. Ahora, Chispa sí que se estaba a favor. Vamos a ver... Vale. Muy bien, ahora por el líder del gimnasio, ¿no? A este aspirante no hay quien lo pare. Sí. Tampoco es para tanto, ¿eh? Que tenéis un Odis y una plantita de mierda. Vamos, sigue, sigue, sigue. Vamos a seguir para adelante. Venga, sí. El cartel te lo marca bien claro. Va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Vámonos, 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 vámonos. Estará ahí al final de esa escalera. Sube, 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 sube. Y sí. ¿Qué? ¿Te imaginas que está ahora, no sé, viendo Netflix o algo ahí dentro? Misión de gimnasio completada. Vamos dentro. Vámonos, que nos vamos. Entra adentro así, con su posecita. Vamos. Vale. Ah, vale. Da lugar a un estadio de verdad. Vale, vamos a ver. Pokémon. Abrimos con Jumper, ¿vale? Nivel 20 todavía no he evolucionado. No sé si tiene evolución siquiera. Supongo que sí, ¿vale? Tiene que tener. Ahora estoy en plan en esa fase como... De nostalgia, de ilusión, de esperanza. De a ver qué coño de Pokémon me esperan. Porque no tengo ni idea. He visto cuatro de este juego. Y vamos a ver con quién abrimos. ¿Con quién abrimos? Ahora están todos a nivel 20. Casi todos, ¿eh? Ya se han puesto a la par. Así que Tritzile. Aunque es tipo planta el gimnasio. Voy a poner a Tritzile porque es que quiero... O sea. Quiero ir con él. No me van a reventar. De primeras no creo. Venga, entramos dentro. Y hay mucha people aclamando. Mi salida, joder. Parece esto... Hostia, la liga Pokémon parece esto, ¿eh? Ahí viene el Percy. Tototocho. ¿Qué pasa, tío? Me vengo de comer unas gambas. Al ajillo, que tiene mucha proteína. Y, guau, flipas, ¿eh? Encima me meto en las Pokémon estas que ves aquí colgadas. Tengo como 20 kilos. ¿Qué te cuentas tú, tío? Mi gimnasio es el primero. Y como es lógico aquí que me llevo un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a endurecer la misión. Guau, sí, tío. He estado tres horas para la misión. Ya lo... Es que tienes que intentar bajar el nivel. Pero tú lo has superado como es que tal cosa. Me has impresionado. De verdad, macho. Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol. Así te lo digo. Por cierto, trabajo para Procis. No querrás este bote de proteína y tal. Será un combate encarnizado. Voy a tener que dinamaxizar a mis Pokémon para ganarte. Bien, eso para mí es nuevo. Como quien dice es nuevo. Vamos. Los aspirantes a su nuevo lado. Contendientes preparados. Y esto es el primer combate contra Percy. El líder de gimnasio, Percy, Maboa, te desafía. Vamos para allá. El líder de gimnasio, Gas, saca a Gossy Fleur. Vale, este Pokémon ya lo hemos visto antes. No pasa nada. Aquí está Trichile. Ya sabemos todos que no... Oh, 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 oh. A ver, eh. A ver. En ciertos lugares de la región Galar, los Pokémon pueden alcanzar proposiciones colosales. Esto se conoce como Dinamaxizarse. Pulsa el botón Dinamax que aparece cuando la muñequera Dinamax brilla para hacer que tu Pokémon alcance este estado. El efecto del Pokémon Dinamax solo dura tres turnos. Durante este tiempo, el Pokémon puede usar ataques devastadores de denominados momentos Dinamax. Esto no solo posee gran fuerza, sino que además causa diversos efectos secundarios que varían según el tipo de movimiento. Elige con cabeza el momento justo para hacer que tu Pokémon se Dinamaxice y llévate la victoria a casa. Hostia, pero ¿puedo hacerlo con cualquiera? A ver, vamos a ver. Luchar. Si puedo Dinamaxizarlo. No sé, ¿lo hago o no? Vamos a Dinamaxizarlo. ¿Y qué le hago? Un Maxi chorro, poco pizaz. Maxi ataque. Un Maxi ataque. Venga, para ti. Vamos a ver qué es esto de Dinamaxizar el Pokémon. Vale, parece Digimon esto. Lanza la pelota de béisbol. Vale. Se me hace gigantesco el bicho. Menos mal que tienen el estadio en plan abierto, porque si no, se lo cargan todo. Vale. Ahí está. El Drift Shill, que es gigantesco. Esto, mi pregunta es, ¿se puede hacer con todos los Pokémon? A ver. Maxi ataque. ¿Qué le va a hacer? Espero que mucha pupa, ¿no? Bueno. Más o menos. Su defensa habrá aumentado. La velocidad de Gossifler ha bajado. ¡Canon! Vale, eso no me hace absolutamente nada. Y puedo hacer Maxi ataque otra vez. Maxi barrera, Maxi chorro. Vamos a probar un Maxi chorro, aunque sé que es poco eficaz. Pero vamos a ver cuánto daño le hace y cómo es. A ver. Vale. Es como una hidrobomba. ¡Hala! Joder, que le quita poco, macho. Menos mal que es poco eficaz. Como este está a favor, me imagino que habrá quitado muchísimo más. Y habrá empezado a llover. Supongo que por esto. Giro rápido. Va a aumentar su velocidad. Efectivamente. Sube su velocidad. Y ahora yo, pues yo que sé, de otro Maxi ataque, por ejemplo. Ahora que llueve, va a ser más eficaz todavía el chorro. Se me va a acabar el turno ya mismo. O sea, el turno del Dianamax, quiero decir. Vale, el Gossifler fuera. No me has hecho absolutamente casi nada de vida, de daño. A ver, mi equipo Pokémon sube a nivel 18. Chuttle, ganando experiencia. Y ahora, salca a el Degos. Sigo luchando. No sé quién es. No me rendiré, soy tercomuna mula. En el campo, el respeto ajeno, se granjea con el esfuerzo. ¡Vamos! Vale. Perdonad. Vale, mi Pokémon ya deja de Dinamaxizar. Sí, también había leído como que el juego estaba muy fácil con el Dinamax. Así que intentaré no usarlo mucho, solo en los momentos épicos. ¿Qué hay por ahí? ¿Veis por ahí dando vueltas algo? Vaya musiquita, ¿no? A ver, vamos a hacerle ojos y orojos. Y orojos, no. No, porque esto bajaba el ataque físico, ¿o qué era? No me acuerdo, tío. Vamos a ver qué era. Tampoco la quiero cagar en plan novato. Ataque y ataque especial. Entonces sí, entonces sí, me interesa. Vamos a ir por ahí. Ojos llorosos. Ah, que también tengo el agua mística, por eso le he quitado tanto. Venga a Dinamaxizarse. No sé si tiene un Pokémon más o solo es este. Nivel 20, eh, ojo. Yo creo que este es su último Pokémon. Lo Dinamaxiza. Vamos a bajarle el ataque. Vale. Ahí está. El de Ghost. Es una mezcla entre... Entre Bellosom y... Y Cotoní. Supongo, no sé. A ver, le bajo el ataque y el ataque especial. ¿Sí? Sí. Vale, ¿y ahora tú qué haces? Espero que estés preparado. Vas a ser posto de nuestro movimiento, Dinamax. Maxiflora. Hasta luego. Voy a perder aquí una vida, eh. Ah, pues no. Hemos vivido. ¿Pero esto qué hace? ¿Que el campo sea Grassi Terrain o qué? Sí. Sí. Y recuperamos vida. Yo recupero por lo de la valla, creo. Ah, no, no. Es por el Grassi Terrain. Vale, sí, sí, sí. Que no tengo valla. Que tengo agua mística ni arra. Vale. Vamos a sacar... Sí, a Corbis Quire. Es que es el que tengo que sacar y usar en este gimnasio. Si no, vaya mierda, ¿no? A ver, venga. Corbis Quire. Aguanta ese ataque tipo planta. ¿Y ahora haces qué? ¿Maxi ataque? Vale, eso es el normal. Me va a hacer pupa. Vale. No tanta como pensaba. Vamos a hacerle el picoteo, eh. ¿Me baja qué? La velocidad. Vale, cada maxi ataque baja la velocidad. Picoteo. Espero tener... No. Tiene más velocidad el maxi flora otra vez. Y creo que no me va a reventar. No debería, no debería, no debería. Vale, no... No, bien, bien. Perfecto. No es eficaz. A ver, a ver. ¿Qué me haces? Ahí va. Me he comido su valla, ¿no? ¿O qué? Ah, no, no. Que tengo valla, coño. Que tengo valla aranja. Coño. Picoteo. Y ese el de Ghost pierde un cuarto de vida. Prox. Ha dejado de llover. O sea, estaba lloviendo y a la vez Grassi Terrain. Es decir, el campo de hierba este. Hace que recuperamos vida los dos. Ese bicho deja de dinamaxizarse ya. Así que se vuelve un Pokémon totalmente normal. Yo recupero, creo que, velocidad. ¿O no? No, tiene más velocidad que yo todavía. Follaje. No me va a hacer nada. Perfecto. Y ahora con el picoteo le vamos a reventar bastante más, ¿verdad? Sí, esto hace... Hace que yo vea que el dinamax tiene más defensa y más todo. Así que nada, otro picoteo. Picoteo. Hoja mágica. Un ataque que nunca falla. Y que no debería matarme. Estupendo. Picoteo. ¡Vámonos! Fuera. De dos picoteos, ese el de Ghost queda fuera de combate. Y ahora nadie sube de mi equipo, ¿verdad? Ah, sí. El Drichile y el Cordy Square a la vez han subido de nivel a nivel 21, lo cual es bien. A ver si aprenden algún ataque. No. Vale, Percy ha perdido y yo he ganado mi primera maldita medalla. Vaya con el nuevo aspirante. La fuerza de mis Pokémon de tipo planta se ha marchitado. Has ganado 3200. Tómalos, tal. Eh, puedes... Si no me equivoco, usando mi código de descuento, puedes comprarte proteínas con esto. También unas barras de hidratos que son muy buenas. Y sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. Te hago la entrega de la medalla planta como prueba de que has ganado a un líder del desafío de los gimnasios. Pues exacto. Tómala. Dame la mano. Joder, su mano es como... No sé cómo es. Pero la mía parece a su lado... Eh, qué guapo. Parece... Bueno, sí, es que soy un niño. La de un puto niño. Ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 25. Gracias. Para abrirte paso en el desafío, debes reunir las 8 medallas. Enfréntate al resto de líderes de gimnasio y obteng una victoria gloriosa. Bien. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Percy. Para conmemorarla todo más TMT. Hoja mágica. Vale, no está mal. Ya que no tenemos nada de tipo planta en el equipo, que yo sepa... Esparce extrañas hojas que persiguen al objetivo. No se puede esquivar. Claro. Y te llevas el uniforme de Percy. Te regalo. Una réplica, claro está. No es que regale uno cada aspirante. Uniforme planta. O sea, si me pongo eso, voy por la vida así como el pavo este. Tu, tu, tu. Vale. Bueno, sí, mira, aquí viene. Aquí viene. Eh, ¿qué pasa, tío? Ni erra. Acabo de salir del gimnasio, pero el de hacer pesas. ¿Andas un poco perdido? Deja que te oriente. El desafío de los gimnasios sigue un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5 hasta Pueblo Amura. Amura. Acabas de decir Amura. Amura es un término bastante famoso en el océano. ¿Dónde te enfrentarás? A Katy. Pero ahora a Katy. A Katy. No, Katy Perry no. Es Katy. Pero ahora que has conseguido la medalla planta, no sería mala idea darte un garbeo por el gimnasio. Está una... Hay mucha gente. Hay muchas promos ahora mismo. Y la verdad es que el Área Silvestre también promete. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos no es nada fácil, pero vale la pena. Vale. Ahora me puedo ir al Área Silvestre. Con lo cual, creo que en los próximos capítulos, creo, podremos hacer lo que Levi me dijo de conseguir esos Pokémon exclusivos. Y ahora vamos a curar al centro Pokémon, obviamente. ¿A qué viene el Paul a darme la tabarra? Ah, pues no. Pues no. Parece que Per se ha perdido. Sí. Se ha comido mi poronga. A ver, vamos a ver. Sí, gracias. Estupendo, maravilloso. Y me parece que no vamos a hacer mucho más por hoy, pero bueno. A ver cómo podemos seguir avanzando. Y supongo que ya hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. La dislexia. Podemos seguir. ¿No o qué? Venga, que sí, que ahora quiero ir más rápido, tío. Estoy un poquito ya hasta los huevos. Pasamos el puente. Qué guapo el gráfico, tío. Es que me encanta. Ruta 5. Y ahora hay nuevos Pokémon de ruta. Aunque primero hay un... ¿Son reporteros entrenadores? No lo sé. ¿Qué me decís? Sí, son reporteros entrenadores. Entrevista sorpresa a los pirantes de gimnasio. Cuéntame tu vida. O mejor no lo hagas. Lo mejor es para comprenderte, es luchar contra ti. Venid pa' aquí. Los Pokémon y entrenadores distinguidos salen muy favorecidos después a través de mi objetivo. No sé ni hablar. ¡Vamos! Los periodistas Martina y Manel te desafían. Elliot Tile y Kling. Mira, los dos... Les conozco a los dos. Esto me recuerda a los periodistas Gaby y Teo de las ediciones Rubiz, Zafiro y Esmeralda. Que eran los reporteros típicos de toda la saga, vaya. Vale. Estamos con Dritzile y Chutel. O sea, dos tipos de agua contra un tipo acero y un tipo eléctrico. Mal asunto. Pero bueno, con Hidropulso yo creo que bien. El Helioptile ese es el que más petardez me puede dar. Vamos a atacarle a los dos, con los dos al Helioptile. Está a nivel 18, creo. Hidropulso. Mira. Pues de un Hidropulso es el Helioptile fuera. Y ahora ganamos puntos de experiencia. El Chutel es más rápido que el Kling. Y le hace pistola agua que no le quita demasiado. Pero hace rayo carga. Cuidado. Rayo carga. ¿A quién? Al Chutel. Hostia. Me ha dado un buen pepinazo, eh. Pero con mi vaya aranja hago que recupere 10 PS de vida. No está mal. Ahora me va a asegurar hacer ese combate a tope con el Hidropulso. Yo creo que ya... Eh, ¿qué haces? No, no. ¿Qué he hecho? O sea, se le puede dar sin querer al que no tiene Pokémon. Cuidado. Cuidado con esto, eh. Mira, todos a Kling. El Hidropulso supongo que será suficiente para reventarlo. Sí, suficiente. ¡Hala! Y si no tenía la pistola agua del otro, así que bien. A ver, seguimos subiendo puntos. Pero ninguno sube. Se queda a esto de subir... No sé quién era. No tengo palabras para describir lo que veo en ti. Eres el potencial personificado. Uy, he perdido. ¿Eso quiere decir que la entrevista ha sido un fracaso? No, no tiene por qué, hombre. Siempre puedes dar para un buen vídeo. A ver. ¿Vamos a volver o no? Llevamos 20 minutos. O sea, que lo dejamos por aquí. Voy a ir al centro Pokémon. Y curamos y seguimos. ¿Dónde era? No, aquí no. Por aquí arriba era. La música es guapa, eh. Me gusta. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? Acabas de hacerme hace dos minutos. Lo sé. Hace dos minutos. Pero bueno. Hala. Y una vez curados, es hora de decir adiós, Mapoas. Muy bien. Gracias. Pues nada, Mapoas. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya tenemos una medalla. Ya vamos a ir viento en poca. En poca, ¿no? En popa. Vamos a ir mucho más rápidos. Y hoy a la noche tenéis un estreno. El primer estreno que voy a hacer en mi canal. No sé cómo va lo de los estrenos. Pero como quiero acabar de subir el torneo de Pokémon que hemos echado en Ketchup. Creo que es una forma bonita de que todos podamos verlo a la vez. Chatear. Que creo que va para eso. Y sin más. Si os queréis pasar a las 9. Bueno, 9. No sé a qué hora. Pero supongo que entre las 6 y las 9 de la noche va a estar ahí. Y mañana se viene otro capítulo de Escudo. Más supongo que un vídeo de Pokémon GO. No voy a subir PvP porque el fin de semana me gusta subir otras cosas básicamente. Así que nada chicos. Nos vemos en más vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.